¡Yo! ¿Qué pasa? Soy Kiripozo y aquí estoy en Call of Duty Modern Warfare 2, en este mapa de Rundown, que también está muy bien. La verdad es que los mapas de Modern Warfare 2 me gustan todos, aunque tengo mis favoritos o mis preferidos, obviamente, me gustan unos más que otros, pero realmente me gustan todos los mapas de Modern Warfare 2. La verdad es que están bien, no tiene muchos edificios donde la gente se pueda esconder, y tiene muchas rutas alternativas para encontrarse a la gente. Y pues nada, como habéis visto os he dejado la clase ahí en la pantalla un poquito más de tiempo, aunque también la tendréis siempre, siempre, el enlace en la descripción. Así que nada, ¿qué he contado sobre esta clase? Esta clase no me ha gustado nada, pero nada de nada, porque las ametralladoras, bueno, las ametralladoras son muy lentas para apuntar. La verdad es que no pueden ir a saco o rusheando como a mí me gusta por todo el mapa, porque cuando te encuentras a uno, pues eso, es muy lenta de apuntar, y si apuntas y empiezas a disparar también las balas como que tardan en llegar un poquito, así que hay que ir un poquito más relajado y la verdad no me ha gustado nada en esta clase. Pero vamos, aquí está la nuclear o la nuke, y nada, como veis, mi equipo, siempre me tocan equipos, dos equipos, siempre. O un equipo que captura todas las banderas, o un equipo que no captura ninguna, o solo captura una y le da igual perder la partida. Siempre me tocan esos equipos, no sé cómo lo hago, pero siempre me tocan igual los dos equipos, así que no hay diferencias de partida, que estemos luchando ahí por ganar la partida y estemos igualados, no. Como veis aquí, la partida está, pues bueno, estamos perdiendo por una paliza, vamos, y la única forma de ganar la partida es tirando una nuclear. Y pues nada, ahí estoy yo con la nuclear para salvar la partida. Y sobre la serie, sobre la serie, pues seguramente en el próximo vídeo haré una plantilla de introducción para que la gente que no conozca la serie o llegue nueva, pues sepa de qué va. Pero vamos, es simplemente un generador de clase random, que le das, eliges el nivel que tienes y te pone la arma que tienes desbloqueada en ese nivel, y crea una clase. Obviamente la clase T la genera con accesorios, y los accesorios en este Call of Duty, pues si no lo sabéis o si no lo recordáis, pues se desbloquean matando, solamente matando, o disparos a la cabeza. No, disparos a la cabeza son los camuflajes, y para los accesorios es solo matando a Peña, usando el arma, vamos. Así que nada, habrá clases que me pida un accesorio concreto, como el vídeo anterior, que me pedía el Full Metal Jacket, o sea, la bala esa que atraviesa paredes, y no la tenía desbloqueada. Así que me puse el silenciador, y en esa clase también me pide la L86 con la mira holográfica, y no la tengo desbloqueada. Así que me puse, pues, el siguiente desbloqueo que tenía, que era silenciador o empuñadura, y me puse la empuñadura. Espero que disfrutéis, y muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!